Muy buenas, llevamos ya un cuarto de hora de este 36º After Work, el marketing y la comunicación y para aquellos que sea vuestro primer After Work de la Latina Valley, espero que os esté resultando útil e interesante. Son unos 80 y pocos los que han entrado y salido hasta el momento de este momento inaugural y esperamos llegar al centenar aproximadamente de profesionales compartiendo experiencias, conversando en las distintas mesas temáticas y recordar que podéis cambiar de mesas en cualquier momento y de hecho si vuestra mesa tiene seis, por fin, cambiaros porque seguramente habrá compañeros y compañeras que querrán entrar en vuestra mesa para conversar. Así que nos quedan por delante unas dos horas de networking y conversaciones y en este live vamos a comenzar con José Ramón Padrón de SiteGround. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias a ti por esta iniciativa. Yo siempre te lo digo LinkedIn. La verdad es que en LinkedIn o en LinkedIn para el común de los mortales yo siempre te escribo lo mismo en los comentarios. Gracias Emilio por esta gran iniciativa. ¿Qué más podría decir? Desde el primer momento que empezó el confinamiento, la pandemia y se acabaron los eventos... Esto es para los que no conocen la historia de los eventos online de Emilio. Con tu permiso, Emilio, les cuento la primera semana. Resulta que si un jueves nos confinan, al jueves siguiente ya celebramos el... Y en una semana ya se había escogido software, ya se había puesto todo en marcha y ya empezaba el primero... Que creo que fue un networking. Fue un networking, ¿verdad? Sí, de hecho tienes mucha culpa porque claro, llamo a uno de mis mejores clientes y digo ¿Cómo? ¿Cierro la empresa o seguís apoyando vosotros? Dice Emilio, lo que hagas para adelante. Así que una veintena de Afterworld nos encontramos con mucho más asistentes, mucho más habitualmente. De hecho la semana que viene tenemos uno de directores generales, el 4 de noviembre tenemos uno de agencias de marketing... Pero claro, entre tanto Afterworld, los que están hoy aquí, ¿qué les recomendarías de consejo de uso para que utilicen bien este Afterworld de hoy? Bueno, siempre... La verdad es que los consejos son muy básicos porque esto es networking. Por lo tanto, se supone que más o menos tienes los deberes hechos o tienes una idea de a quién quieres ver o quién quieres conocer. Yo creo que es simplemente recordar lo que tú comentas, Emilio. No hay que ser brusco, no hay que llegar a una sala en la que hay una conversación, llegar y ponerte a hablar mientras había otra conversación en paralelo. Yo creo que hay que esperar, ser un poquito pacientes. El mensaje y el discurso de ventas. Esto ya es opinión personal. Creo que va en una segunda instancia. Lo primero es conocernos, ver a qué se dedica cada uno, empezar un tema de conversación que normalmente sale solo porque somos gente que tiene inquietudes, somos personas que quieren avanzar y siempre hay tema de conversación. No hay ningún problema al respecto. Y simplemente eso, es decir, ganas de conocer gente que sabes que prácticamente todos los que estamos aquí somos potenciales colaboradores y colaboradoras en tu negocio o para la empresa para la que trabajas, sin ningún tipo de duda. Todos lo somos y todos podemos ayudar de una forma o de otra. Por lo tanto, pues eso, con calma, utiliza el chat de forma personal cuando quieras hablar con alguien. No hace falta que interrumpas en una sala a todos. Oye, venga, vámonos a una sala. Oye, por eso está el chat. Yo creo que la discreción también es un punto a favor. Y nada, que vengáis las máximas veces posibles. Y si es posible, además, que tengáis en consideración el patrocinar este tipo de eventos. Que a Emilio le va a encantar la idea. Y además funciona excepcionalmente bien lo de decir porque llevo no sé cuánto tiempo llevo. Ya sé que ha habido gente con muchos años haciéndolo. Pero ¿qué llevamos? ¿Un año y pico? Pues sí, sí. Y profundamente activos. Y para quien no conozca, ¿quiénes sois en Seigrán? Pues mira, Seigrán somos un proveedor de hosting, de servicios gestionados. Es decir, que nos encargamos prácticamente de todo. Especializado en CMS, principalmente en WordPress. Y WooCommerce. Ahora que el comercio electrónico está tan en boga. Y con unas cifras de crecimiento absolutamente locas en muchos aspectos. Somos un proveedor especializado en este tipo de CMS desde hace muchos años. Llegamos a España en el 2015. Cuando prácticamente no había un hosting especializado. Había esa capa de magníficos proveedores. Todo se ha dicho. Yo llevo 20 años en el sector del hosting. Y poco malo, puedo decir, del sector español. Es muy maduro. Muy avanzado. Muy tecnológico. Cuando nosotros llegamos no había proveedores especializados. Y bueno, pusimos en... No de moda, pero nos pusimos en el radar de muchas empresas que ahora sí empiezan a tener productos especializados en algo. Ya sea WordPress, WooCommerce, PrestaShop, Magento. Todo este tipo de soluciones que ahora mismo, pues, teniendo en cuenta el desarrollo digital y cómo crecen las cifras de comercio electrónico, pues, está calentito, calentito. Y, claro, llega el momento de la crisis sanitaria, confinamiento y, por las conversaciones que tú y yo hemos tenido en privado, las tasas de crecimiento brutales. Pero yo lo que quiero sacar de ahí son tendencias. ¿Qué tendencias, claro, o están empezando a llegar muchos proyectos nuevos, segundos proyectos de empresas consolidadas, gente que tenía el proyecto en el armario y ha dicho voy a digitalizarme a marcha y corriendo? Pero un poco de todo. ¿Qué tendencias estáis viendo desde un punto tan peculiar como manejar el hosting de media internet española? Y si veréis que, al fin y al cabo, soy de los hostings más grandes europeos con mucha diferencia. Pero, claro, esas tendencias que estáis viendo, ¿también creéis que continuarán hasta el final de año? Bueno, primero, para situar a los que no nos conocen, somos la empresa familiar, es decir, sin ningún tipo de empresa de capital riesgo o inversores detrás, más grande del mundo. Con 2.600.000 clientes y 3.200.000 páginas web alojadas. Empezamos en España en 2015 y el desarrollo del mercado ha ido, bueno, pues de una forma constante entre dueños de negocios y agencias y freelance que se dedican al diseño web hasta que llegó la pandemia. Efectivamente. O sea, hemos crecido en países como México, en meses como abril, un 275% más que los meses anteriores. Hemos empezado a sacar ya unas cifras y la verdad es que son curiosas. Lo que queda, y a partir de ahora es que ahí vemos de una forma muy clara una tendencia a la digitalización, ya sé que es una palabra muy súper usada, requete usada, la digitalización, la transformación digital. Pero es cierto que la gente le ha visto las orejas al lobo o ha visto las barbas de su vecino quemar, por decirlo así. Entonces, estamos viendo que hay, primero, dos tendencias muy claras. La primera, mucha contratación de productos con dominio nuevo, lo que significa que la gente está comenzando nuevos proyectos. Y después, de los proyectos que ya estaban alojados con nosotros, lo que vemos y observamos es que muchos se transforman en comercio electrónico y otros son rediseños del anterior. ¿Qué indica esto? Pues una mayor inversión a todas luces en el sector digital que, lógicamente, se transmite a todas las áreas, no solamente al hosting. Nosotros, al final, somos como el sector primario, Emilio, como el sector primario de Internet. Sin nosotros, pues puedes tener una página web muy bonita, que si no tienes dónde alojarla, pues no se puede ver. Entonces, desde nuestro punto de vista, que al final es un buen termómetro de cómo está la economía y la salud digital de las empresas, pues lo vemos muy positivo. Esperábamos una gran bajada después del confinamiento, pero no ha sido así. Son cifras que se estancan en una subida, en un crecimiento, pero en comparación con el año pasado son superiores. Pues comentaros que mientras saco en live a Óscar Noguera de On Translation, comentaros que hemos sacado mi primer e-book, que lo sacamos justo ayer. Nos dice que se inicia, Óscar, que hemos sacado mi primer e-book sobre LinkedIn. Ah, exactamente bien. Para no robar tiempo ni a los asistentes en el networking, ni quitar la presentación, ni robar tiempo, voy a dedicarle un live al final del Afterworld para presentar y dar la URL para quien quiera descargarse el e-book de LinkedIn, totalmente gratuito. Y sé que entre vosotros dos habéis empezado a hacer negocios. Sí, alguna cosita hemos hecho, sí. Sí, sí, hombre, yo tenía ganas. Estas son las cosas buenas de tener buenos patronos, Emilio. Gracias a ti por la oportunidad de darnos a conocer y, bueno, al final, pues sí, estamos ahí con una traducción de unos documentos y, nada, fantástico. Ya una cosa que me ha encantado, Óscar, y ya no robo más tiempo, que hablo mucho, es que tu equipo me ha enviado un vídeo presentando al equipo. Sí, esto se hace desde hace un tiempecito y forma parte un poco de toda la parte del Customer Experience. Es como para poner cara a quién se va a encargar de tu proyecto. Pues encantado, Óscar. Me pareció un detallazo porque la verdad es que recibes muchas cosas al día y muchas muy interesantes. Pero esta en particular fue verlo y decir, ostras, pincho, esto tengo que verlo. Bueno, y nada, muy bien, tenéis un equipo magnífico, un abrazo a Marc y al resto del equipo y me encantó la idea del vídeo. No os la puedo copiar porque somos seiscientos y pico, yo no puedo. Si no sería, claro. Pues muchas gracias, Mon, y me quedo por aquí con Óscar. Saludos. Claro que sí, hasta ahora. Venga, hasta ahora, Mon. Pues, hola, Óscar. Para quien nos conozca, ¿qué es lo que hacéis en Non-Translation? Pues, bueno, hola, Emilio, ¿qué tal? Nosotros en Non-Translation somos una agencia de traducción y de comunicación multilingüe y ayudamos a las empresas básicamente en su proceso de internacionalización con servicios, cualquier servicio que tenga relación con los idiomas, ya sea traducción, transcreación, locución de vídeo, subtitulación, etcétera, etcétera. Y nada, en eso estamos. De aquí poquito cumplimos diez años, confinados, parece ser, pero queríamos hacer una super fiesta en la cual te íbamos a invitar, obviamente, pero la vamos a hacer online, o sea que también... Ah, pues invitarme igualmente. También te vamos a invitar. Pues que sepáis que quien quiera conocer a Non-Translation tiene mesa propia, pero la mesa de internacionalización fue la primera que creé precisamente por recomendación vuestra porque os especializaba precisamente en marketing de internacionalización. ¿Cómo lo veis? ¿El qué? El marketing de internacionalización. O sea, ¿qué consejos dais? Sobre todo yo creo que en estos momentos, ¿no? Hay muchas empresas que se han dado cuenta que se han quedado sin mercado en España o en otros países y lo que están intentando hacer es, básicamente, probar otros mercados en el que puede tener cabida su producto o su servicio, ¿no? Con lo cual, yo creo que los servicios de comunicación multilingüe son, si más o no, súper necesarias en tiempos de COVID, pre-COVID, post-COVID, no sé cómo llamarle ya. Pues en las mesas encontraréis a Marc y a Marta, que son los compañeros del equipo con los que habéis venido. En Transcreación, que es un paso más allá del marketing en internacionalización, o sea, no es traducir, es llevar con marketing más allá la internacionalización en traducción, también de esos temas podéis hablar con ellos. Con lo cual, muchísimas gracias por apoyar este evento, te lo agradezco. Gracias a ti y a la Latina. Y en el próximo live conoceréis a Fluxtering y a Sitespet y nos veremos en el próximo live en cuestión de unos 40 minutos aproximadamente. Con lo cual, tenéis por delante muchos momentos de conversaciones y, por favor, ahora, si podéis, aprovechar y cambiaros de mesas para no quedaros solo en una mesa, que hay muchos temas de conversación que tocar durante el After World de hoy. Nos vemos en unos 40-30 minutos aproximadamente. Saludos. Buenas, llegamos al ecuador del evento, donde queda aproximadamente una hora, donde cuando vayamos a terminar este After World, los supervivientes, podemos pasarnos a una sala de Zoom, que luego pasaría la URL, y vamos con una compañera que va a hacer tu primer live con la Latina Valley. Muy buenas, Natalia. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por tenernos aquí. Este primer After World de la Latina Valley, tu primer live, espero que estén resultando interesantes. Sí, es muy chévere conocer a las personas. En realidad, nuestra idea es ya estar en España con todos ustedes y hacer estos eventos presenciales, pero bueno, menos mal, Emilio, que tú tienes esta gran idea de hacer este tipo de eventos. Igual podemos conocer personas. Y para quien no te conozca ni a Sitespet, ¿quién eres y qué es lo que hacéis? Bueno, yo trabajo para Sitespet, que estamos ubicados aquí en Holanda, en Ámsterdam. Soy la Business Development y los represento a ellos en España, también en Italia y en Portugal. ¿Y qué es lo que hace exactamente Sitespet? Bueno, nosotros ayudamos a todas las e-commerce plataformas, se puede decir. Somos una plataforma que se dedica a optimizar toda la experiencia digital de su cliente. Lo que hacemos es, nosotros les permitimos a ustedes hacer textos de AVE, MTV, también hacer personalización y optimizar toda la experiencia de su cliente desde el front-end hasta el back-end. Nosotros tenemos la patente global y lo que nos hace diferente es que al momento de hacer AVE Testing y también MTV Testing no utilizamos Javascript Tags. Por cierto, gracias a tener conversaciones privadas contigo antes de este evento, pues he conocido lo que era el Safari ITP y el Firefox ITP, que son protocolos de manejo de cookies por parte de los navegadores. ¿Qué os diferencia, porque sé que es potente ese tema para vosotros, qué os diferencia de vuestra competencia? Sí, este es un caso muy particular para nosotros y lo que pasa es que como nosotros trabajamos diferente a las demás herramientas de AVE Testing, a nosotros no nos afecta estas restricciones. Entonces, para que tengas una idea más o menos, aquí está tu navegador, aquí está el servidor web y el flujo de tu internet pasa, la información pasa entre estos dos. Nosotros nos ubicamos en el medio del navegador y el servidor. Esto nos hace y nos permite que coloquemos los cookies en el servidor web en vez de en el navegador. Y esto nos hace ser una First Party Cookies y al ser una First Party Cookies no nos afecta este tipo de restricciones y el resultado de esto es que podemos darle a nuestros clientes una data en la que pueden confiar, una data en la que es precisa y en la que pueden después tomar decisiones basadas en estos datos. Pues, ¿el que andas más por tu mesa o estás entre mesas? He estado un poquito en mesa, después me llevo un poco más a las otras mesas para conocer personas y voy a estar así en mesa y en otras mesas, pero igualito los espero por allá. Vale, bien. Pues mira, hoy voy dando paso al compañero Diego de Flotory, Diego Pumping y muchísimas gracias por este tu primer After Work con nosotros y que aprovechen la hora que nos queda por delante. Gracias a ti, Emilio, por dejarnos participar. Feliz noche. Muchas gracias, Natalie. Saludos. Chao. Buenas, Diego. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo After Work donde con Flotory estéis patrocinando este evento. Y para quien nos conozca, ¿quién eres y qué es lo que hacéis? Bueno, yo soy Diego Pumping, soy el director de desarrollo de negocios para Iberia. Eso es Andorra, España y Portugal, que siempre nos olvidamos de Andorra, dentro de Iberia. Y en Flotory lo que hacemos es tenemos una visión que creemos que la automatización para mejorar los KPIs que tienen los distintos e-commerce no debería por qué ser prohibitiva ni complicada, ¿no? Fundamentalmente vamos a trabajar siempre sobre el funnel en su totalidad, con distintos tipos de campañas, distintos tipos de estrategias, pero fundamentalmente sabiendo que la tasa de conversión promedio, que puede estar en el 1%, eso ya depende en cada industria o segmento, nos deja un 99% del funnel sin efectivamente nada que hacer, donde muchas empresas no pueden aprovechar hoy en día para incrementar el average order value o el conversion ratios o generar leads o disminuir los KPIs. Pues bueno, nosotros lo que ayudamos es a maximizar ese ROI en eso y fundamentalmente, ¿cómo? En una forma, con un enfoque sencillo, que trabajamos sobre distintas acciones valiosas, trabajamos con acciones valiosas desde aerolíneas, que puede ser la venta de tickets hasta con supermercados, como puede ser el manejo de todo el customer journey y específicamente abandonos de carrito, de sitio, de las distintas instancias y fundamentalmente llevando al cliente a una situación simple donde tenga que decir sí o no a determinadas propuestas para tomar una decisión rápida. Sé que como valores tenéis que sois internacionales de base, estáis en múltiples mercados, en algunos sois bastante mercados, sois líderes, tenéis una tasa de conversion rate bastante alta, pero ¿qué ventaja tiene vuestro exchange concretamente comparado con otros portales de descuento? Pues, precisamente, mira, exchange es un servicio que es uno de nuestros módulos, nosotros trabajamos a través de módulos que cuantos más módulos implementas en nuestra plataforma, mayor valor extraes. Exchange es un servicio de generación de nuevos ingresos, fidelización y adquisición de clientes, como bien decías, por ejemplo, en nuestra casa central, nuestro mercado primario, actualmente es Rusia y Europa del Este, desde hace cinco años operamos con oficinas en España, con clientes en España y fundamentalmente lo que ayudamos es altos ratios de conversión de hasta siete veces con respecto en el formato de exchange, obtener un ratio de siete veces superior al estándar en adquisición de clientes. ¿Cómo? Facilitamos a los e-commerce, a los distintos sitios o distintos clientes, el colaborar compartiendo tráfico de forma tal que generan negocio y eso se paga con un CPA, o sea, nadie es donante en este esquema de tráfico sin cobrar, todo el mundo gana y fundamentalmente como ventajas adicionales, es que no es el típico servicio que se conoce en el mercado como un servicio de descuento, sino es una herramienta de adquisición de clientes de plataforma personalizada y que cada empresa puede manejar por sí misma, donde el usuario no tiene cargos, es gratuito para el usuario y al fin y al cabo podemos manejar muy bien el tema del impulso hacia el cierre con distintas estrategias que ya podemos hablar. Pues muchísimas gracias por apoyar con Flux Story este encuentro y espero que nos encontremos en los próximos, creo que el siguiente va a nosotros el 4 de noviembre en el de agencias de marketing. Así es, especialmente porque te decía, estamos lanzando ya con bastante éxito con las primeras marcas, todas marcas top, este servicio en España e invitamos a aquellas marcas que ya saben que son top a hablar y poder ayudaros. Pues nos vemos en las mesas, Diego. Bien, gracias. Muy buenas, Andrés. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a este, tu primer live y contigo vamos a cerrar este live de Ecuador de evento. Si has bienvenido a este, tu primer live con la Latina Valley, ¿quién eres y qué es lo que hacéis en Magnolia? Bueno, te cuento. Bueno, mi nombre es Andrés, yo soy marketing coordinator para España, Portugal y Latinoamérica en Magnolia y, bueno, para los que no nos conocen, Magnolia es una empresa suiza, tenemos oficinas en 8 países, nuestro producto es un CMS, open source, es decir, que es un sistema de gestión de contenidos que sirve para gestionar webs, crear experiencias digitales, distribuir contenidos de manera online y básicamente lo que queremos lograr es facilitarle la vida a los equipos de marketing ya que lo bueno de Magnolia es que pueden trabajar independientemente de los equipos de desarrollo que es cuando se suena generar pequeñas fricciones a veces, sobre todo a la hora de hacer cambios, generar landing pages, Magnolia está compuesto por módulos, tiene un editor visual y nosotros acá en España tenemos a clientes, por ejemplo, Air Europa, Melia, Orange Bank, ProSegur, A+. Y como sé que quienes están escuchando querrán algo práctico, ¿puedes darnos ejemplos concretos de mejoras que han conseguido vuestros clientes gracias a implantar Magnolia? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de Melia, la herramienta es muy fácil de usar, entonces en muy poquito tiempo Melia pudo, por ejemplo, formar a más de 350 hoteles, más de 500 usuarios, en una semana han podido crear más de 40 landing pages, cuando antes les llevaba varias semanas. En el caso de Aplus, por ejemplo, ellos, antes de tenernos a nuestra herramienta, podían lanzar su página web en 12 días y con nosotros, por la facilidad de uso y la agilidad, la pudieron lanzar en 3 días. Entonces, realmente, lo que más no les ayuda a los equipos justamente es a tener una agilidad para llegar con el público. Pues, ¿en qué mesas te estás moviendo principalmente? Y ahora estaba en la mesa de la de marketing en tiempos de COVID, si no me equivoco. Sí. Estuvimos ahí con... Vale, no, lo digo por si alguien quiere hablar contigo para que te pueda buscar. Sí, pasa que me puso a parecer que había estado en otra y dijo, bueno, ok, a ver en cuál estuve. Como no iba más rompando. Así que la verdad que, bueno, es mi primer evento y la verdad que está súper interesante. Está muy bueno. Bien, bien, ¿no? Porque habitualmente viene a Angélica y hoy me ha dicho, mira, pues te mando a Andrés que lo va a hacer maravilloso. Estoy totalmente seguro. Sí, sí, sí. Pues, muchas gracias por tu live y con tu permiso continúo por mi lado. Saludos. Gracias. Hasta ahora. Pues comentaros que cierro el live muy rápido para que podáis continuar. Vamos a hacer un pequeño, porque hay poco de tiempo, ya los live de patronos y empresas que se quieran presentar hemos terminado. Pero vamos a hacer un pequeño juego, que es de los supervivientes que queden en la sala dentro de media hora, a las 6 y cuarto aproximadamente, vamos a hacer una cosa. Os presento el primer ebook que he sacado, que os daré la URL y la URL del post-afterword en Zoom, para que a las 7 menos cuarto os podáis unir y sigamos la conversación en Zoom. Vale, pero la idea es que alguien levanta la manita y la historia es que a partir de esa primera persona me nombre a alguien con quien haya charlado y a esa persona la sacamos. Y entonces hacemos una cadena donde cada persona presente al compañero o compañera que más interesante le haya aparecido. O sea, no es un presente a ti mismo, que para presentarse a uno mismo está el servicio premium del afterword, del live, sino presenta a alguien con quien haya charlado, subimos a esa persona live y esa persona presenta la siguiente. Con lo cual demostramos que hemos estado atentos, que hemos conocido gente interesante y que queremos hacer el favor de seguir haciendo ese ejercito de cadena de networking y presentaciones en live. No hemos hecho otros eventos y resulta bastante divertido si hacéis vuestros deberes de tener claro a quién queréis invitar al live. Con lo cual comentaros que buen networking, buenas conversaciones y nos vemos en una media hora para un live más desenfadado, más divertido con un pequeño juego. Saludos. Buenas, bienvenidos al último live que lo vamos a tomar un poco a modo de pequeño juego. Esto es, vamos a hacer un jueguito de presentaciones en live en la que cada persona que invito, sube para arriba, me comenta qué es lo más interesante que ha conversado del afterword de hoy y a partir de ahí, a partir de ahí, pues, me nomina a alguien. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, pues, yo soy Laura, soy del equipo de SiteGround y he estado ahora en la segunda parte de networking en la mesa de SiteGround. ¿Y qué es lo más interesante que has conversado esta tarde? Pues, justo he estado hablando un buen rato con Miguel Rovira, que es el Performance Marketing Manager de RebelenPay, que son un neobanco que, entre otras cosas, pues, te facilita los pagos a través de internet y también los pagos en el extranjero. Y, bueno, pues, hemos estado hablando, la verdad, que de muchas cosas. Por ejemplo, de cómo hemos tenido que cambiar todas nuestras estrategias rápido y corriendo a raíz de que el COVID llegó, cómo lo hemos hecho, luego también cómo nos hemos ido adaptando, también cosas que se nos han ido quedando el tintero. Por ejemplo, ellos tenían una campaña muy potente para festivales de música, que, claro, como no ha habido festivales de música, pues, ha habido que aplazarlo. Pero, bueno, yo espero que dentro de poco les volvamos a ver por allí, a ver qué es la campaña que tienen preparada. Y también hemos estado hablando de publicidad en TikTok y en Twitch, que Miguel sabe mucho de esto. Y yo, la verdad, es que también estaba interesada en saberlo. Ah, pues, me quedo en el tema que le voy a preguntar, que TikTok y Twitch me interesan. Pues, muchísimas gracias, Laura, y espero que te haya gustado el Afterword. Me ha encantado. Gracias, saludos. Gracias. Buenas, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué temas has tratado en el Afterword de hoy que te hayan parecido más interesantes? Bueno, lo que comentaba Laura, cómo nos hemos tenido que adaptar rápidamente, pues, sus equipos de marketing, equipos de comunicación, al nuevo roadmap que nos estaba planteando, pues, toda esta situación del COVID. Cómo tenías planteado, a lo mejor, un año en cómo ibas a penetrar en una vertical o en otra, o cómo ibas a llegar a un sector de la población, a tu audiencia, con algún tipo de campañas o algún tipo de contenido así muy concreto. Y cómo esta situación, pues, te ha hecho que tengas que parar, ver un poco cómo reacciona el mercado y ver por dónde tiras. Cómo tú, a lo mejor, tu gran apuesta del año, pues, por todo este tema se ha tenido que posponer o, de alguna manera, darle un giro a toda esa estrategia y operativa también. Y luego ver que, en dónde, pues, suplantas todo eso que habías planeado y cómo lo pasas, pues, a un ámbito digital. Aunque, bueno, aquí en Rebellion somos Pure Digital en ese sentido. O sea, al ser una aplicación, pues, estamos en prácticamente en todos los canales digitales de adquisición. Y de las personas con las que has hablado, ¿a quién querría nominar para Live? Ten en cuenta que ahora somos 39 online, pero hemos sido 100 en total en el evento dentro de la sala. ¿A quién querrías nominar? Bueno, pues, nominaría a Natalie Beter. Vale, Natalie Beter, la voy nominando y el publicidad en TikTok, ¿cómo está funcionando mientras subes, Natalie? Pues, pues, muy bien. A ver, es sorprendente cómo TikTok se ha puesto a la cabeza también en monetizar su inventario y cómo han creado una aplicación, o sea, una aplicación, una plataforma, perdón, muy parecida a lo que es la plataforma nativa de Facebook, con CPMs realmente baratos, generación de audiencias bastante buenas, el concepto de publicidad es bastante limpio en el sentido de que no es nada intrusivo, dan buenos CPMs y dependiendo de lo que vayas, o sea, pues, por el que vayas, pues, también es bueno. Pues, muchísimas gracias, Miguel, y darte saludos de nuevo, Natalie. Hola, otra vez. Que te han nominado como de las conversaciones más interesantes de la tarde, enhorabuena. ¿A quién querrías nominar? Bueno, yo estoy hablando mucho con Luis Seasone Gómez. Estoy hablando mucho, que me parece también interesante, de cómo ayudarnos mutuamente, cómo, como empresas, podríamos hablar en el futuro para apoyarnos y crecer. Entonces, me pareció muy buena esa conversación con él. Vale, bien, pues, mira, voy a pedirle a Luis que vaya subiendo y muchísimas gracias por la nominación, Natalie. De nada. Buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la conversación más interesante que has tenido de la tarde? A mí me ha gustado mucho una persona, Ana Rodríguez, de Transpoline, que me ha gustado mucho, pues, eso, la aplicación que está desarrollando. Ana, Ana, no te hagas la sala. ¿Alguien más que me quieras nominando? Pues, mira, te puedo citar también a Sergio Buisán, especialista en SEO. Ah, bueno. Vale, bien, 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 bien. Bien, pues, entonces, ¿y esas conversaciones me puedes comentar un poco más? Sí, bueno, hemos hablado sobre todo de las necesidades que tenían clientes, un poco del área de especialización de Sergio y su equipo y la verdad es que muy interesante para posibilidad de establecer también alianzas comerciales, por supuesto. Para quien no te conozca, Luis, del bufete especializado en Derecho Digital Slow, ¿pero qué es lo que haces exactamente? Pues, mira, en Led Slow, sobre todo, nos conocen un poco como abogados del sector digital. Hacemos muchísimo asesoramiento a startups que están empezando, mucho proyecto de base tecnológica. Tenemos mucha agencia de marketing digital también, trabajamos con redes de afiliación, e-commerce, bueno, ya te digo, en general, abogados del sector digital. Bien, bien, pues, muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Buenas, bienvenido por estos dólares de nuevo que siempre te acaban nominando. Sí, la verdad es que yo es que me siento aquí como en casa, Emilio, tú lo sabes. Yo, desde que descubrí este evento, para mí ha sido como una, te iba a decir, una revelación, no lo sé, pero es un inventazo. Este evento tuyo es un inventazo y me siento tan a gusto que parece ser que cara entre la gente. Mi ilusión. Conversación más interesante que hayas tenido. Pues, mira, es que hemos hecho una mesa paralela y nos hemos ido a la planta 2 que todavía no había estado y hemos estado hablando de la alimentación y del sector de la alimentación en internet. Vale, y como los diferentes nichos que va encontrando y los diferentes modelos de negocios que hemos estado, la verdad es que parece que la alimentación en internet es como que sea la cosa que no tira a la gente y no acaba de comprar, pero sin embargo estamos ahí con Enrique de Planeta Huerto y con Andrea de, como era, fruta y verdura. Hemos estado ahí hablando un buen ratillo y la verdad es que ha sido un rato interesante. Vale, comentaros ahora que estáis viendo este live de juego que si habéis hablado con Sergio es posible que os nominen para subir para arriba, para el live y que dentro de dos, tres personas paramos porque la idea es que tengáis un cuarto de hora de networking libre final de seis y media a siete menos cuarto y a las siete menos cuarto tenéis en el chat que os he copiado antes, tenéis la URL de la sala Zoom personal mía para que podáis uniros para continuar quienes queráis continuar. El detalle es, si esperáis al último momento para copiaros la URL tendréis un problema porque Remo corta y os borrará el chat. Entonces, cuando falten pocos minutos, copiaros la URL de Zoom que es mi sala privada y tenerla en cuenta para poder uniros a las siete menos cuarto porque si esperáis a copiar, que eso me ha pasado más de uno, si esperáis a copiar la URL de la sala Zoom a que termine el evento, el chat se borra, así de problemático. Entonces, Sergio, ¿a quién me quieres nominar? Pues yo quería nominar a Enrique, no sé si está, Enrique o Andrea de... Nasarre. Enrique Nasarre o Andrea de... que son los que nos están hablando en la mesa de arriba. Vale. Voy nominando a Enrique a ver si me lo acepta. Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar por estos lados. A ti, Emilio. Un placer. Saludos. Buenas, buenas, Enrique. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Qué haces? Yo soy el CMO de Planeta Huerto, que es el e-commerce líder en España de productos sostenibles. La de años que llevo yo invitando a eventos también en debate privado y siempre habéis hecho muy buenas aportaciones en los debates de ICOM. Tiempos pre-Covid, viejos tiempos de ellos. Entonces, ¿qué conversación interesante puedas compartir en este live? Bueno, en este caso va a ser un poco repetitivo porque la verdad que hemos estado ahí dándole bastante rato con Andrea Ponticilli, es el que voy a nominar yo, de Disfruta y Verdura. Vale. Y, oye, ¿puedes pasar? ¿Dónde está él? Andrea no está en el sábado. Lo siento, lo siento. Lo siento, se acaba de ir de la sala. Pues, a ver. Pero, un segundo, ¿dónde está lo del chat de Zoom? Perdón, no estoy de intermedio. El chat de Zoom, mira, arriba verás chat. Pone chat, participantes y cua. Pues en el chat tiene la URL del Zoom para que no se te escape. Va, vale, vale. URL de Zoom para el post after work. Y si me puedes nominar a alguien y si no puedes nominar a alguien, que alguien levante la patita, la manita, y yo le subo encantado. Pues. O sea, de los que quedan, si alguien levanta la manita, lo subo para arriba. Vale, porque yo soy fatal para los nombres y la verdad que han salido varias personas con las que ya he estado. Bueno, pues mira, aquí hace tiempo yo que no hablo. Mira, Eric me acaba de levantar la manita y le he levantado yo a Adel. A ver quién de los dos me acepta antes. Y con vosotros creo que vamos a terminar este live. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Chao. Hasta ahora. Buenas. Buenas, Eric, que has levantado la patita. Así que, ¿quién eres y qué haces? Hola, ¿qué tal, Emilio? Bueno, yo te conozco a ti desde Google Actívate, así que imagínate, hace un par de días atrás. Ay, qué bueno tiempo. No, yo me dedico al SEO. Estoy acá en Panamá, ahora mismo es de mañana todavía. Así que hago posicionamiento SEO. Tengo una agencia especializada en estos menesteres. Así que he estado teniendo conversaciones activas y muy interesantes en esta mesa. ¿Y la conversación más interesante que puedas compartir? Estoy hablando con Marc de UnTranslate. Me pareció interesante el trabajo que están haciendo ellos al traducir contenido, no solamente tomando en cuenta palabras claves, sino tomando en cuenta intenciones de búsqueda. Entonces, me gustó mucho lo que están haciendo. Pues, muchísimas gracias. Contigo terminamos este live. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Gustavo. Un placer, Eric. Te saco. Y a vosotros, 30 segundos. Mañana tenéis un correo mío para que podáis seguir haciendo networking entre vosotros. Terminamos dentro de 15 minutos la sala, tenéis hasta entonces, para hacer networking. En el chat tenéis la URL de Zoom, copiarla, porque al terminar el evento se borra el chat. Tomad la URL de Zoom por si queréis que continuemos en Zoom ya en un ambiente todavía mucho más relajado. Y comentaros que espero que os haya parecido un evento interesante, útil y productivo por sus conversaciones y que podéis hacer mucho negocio entre vosotros. Y muchas gracias a Fluxstoring, Translations, Underground y Sitespet por apoyar este evento. La semana que viene, Afterworld de directivos de empresas de digital, el 21 de octubre. Tenemos 130 inscritos. Y el 4 de noviembre es de agencias de marketing con un centenar de inscritos a este momento. Y que a vosotros, pues espero que veros en próximos eventos o nos vemos por las redes. Buen networking y tenéis la URL de Zoom para que podamos continuar en networking después de el Afterworld. Saludos.